Béa Béa Yo no soy nada, yo no soy nada, solo una piedra en el camino. Yo no soy nada, yo no soy nada, solo una piedra en el camino. Yo no soy nada, yo no soy nada, yo no soy nada, solo una piedra en el camino. Yo no soy nada, yo no soy nada, yo no soy nada, solo una piedra en el camino. Yo no soy nada, yo no soy nada, solo una piedra en el camino. Yo no soy nada, yo no soy nada, solo una piedra en el camino. Yo no soy nada, yo no soy nada, yo no soy nada, yo no soy nada. Yo no soy nada, yo no soy nada, yo no soy nada, yo no soy nada. ¡Bravo! 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 ¡Bravo!